buenas buenas vídeo parte de nuestro querido sintonizador pioner modelo tx 408 de 1978 de industria japonesa bueno acá trabajamos como para rescatarlo al querido sin sintonizador o recibe a simple vista ahora ya está limpio está impecable de pulsa limpias más no poder el vidrio este de caminas lamparitas que estaban todas quemadas o sea ya se las habían cambiado y se ve que han puesto una de menos tensión y obviamente cuando le ponemos algo de menos tensión al serrán para incandescentes se va a terminar quemando así que bueno corregir eso puse dos lamparitas nuevas con el valor para la atención que tiene el sintonizador la limpieza de las llaves que es muy importante pues se me cortaban los canales le faltaba esta perilla esta perilla no es original de acá para que los ya sepan pero creo que en el canal hay otro vídeo de otro sintonizador con la perilla original como para que se den una idea si si buscan los modelos x los van a encontrar algunos alterados porque le faltaban piezas y otros originales netamente sí y unos mejor que otros sin detalles estéticos y ese tipo de cosas bueno yo le puse esta perillita que cumple su función que es cambiar la radio bueno mucho para decir no hay del querido amplificador y el sintonizador estaba suelto tuve que desarmarlo después volver a montarlo nuevamente y son cosas que van pasando con el paso del tiempo y se van aflojando y cuando te diste cuenta se desarmó todo el aparato bueno vídeo parte 2 cortito de nuestro sintonizador cyber tuner modelo marca pioneer tx 408 de 1978 de industria japonesa nos vemos